Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo video Hoy tenemos en el canal la plantilla de los mejores jugadores de FIFA 17 Si como ya sabéis EA Sports ya ha revelado a los mejores jugadores, a los 50 mejores jugadores Que van a ver en FIFA 17, tanto sus stats como su media y sus caras Así que hoy os traigo una plantilla, en Photoshop obviamente, de cuales serían los 10 mejores jugadores para FIFA 17 Así que espero que os guste Y por cierto, ya sabéis que en wixcamisetas.com, código Gambia10, tenéis un descuentazo y un montón de camisetas En la descripción lo tenéis, comprar Así que bueno, habéis oído bien la plantilla con los 10 mejores jugadores que hay en FIFA 17 Bueno, que van a ver, bueno, que hay, que hay barra van a ver, porque aún no me entendéis Primero hacemos un repasito, tenemos a DGA, media 90, Lewandowski, media 90, Boateng, media 90 Ibrahimovic, media 90, Bale, media 90, Noir, media 92 Luis Suárez, media 92 Neymar, media 92 Messi, media 93 Y Cristiano, media 94 O sea, este Cristiano ha dado mucha polémica porque es mejor que Messi en el FIFA 17 Y bueno, la gente se ha indignado un poquito A mí sinceramente es que me da igual Me da igual ¿Queréis ver la plantilla? ¿Estáis listos? La mejor plantilla que podéis hacer en FIFA 17 Que vais a poder hacer O sea, y que va a costar muchísimo mi dinero Pues bueno, como estáis ahí viendo Tenemos a DGA de portero Después tenemos pareja de centrales Manuel Neuer Y Jerome Boateng O sea, menudos centralazos Neuer ya sabéis que es un portero que sale mucho fuera del área y tal y cual Así que bueno, yo creo que puede ser un buen central ¿Por qué no? Después tenemos a Boateng que también, o sea Chetadísimo Es el mejor central que hay en el FIFA 17 O sea Media 90, o sea, increíble Después tenemos de medio centro ofensivo Más o menos Bueno, del segundo delantero A Zlatan Ibrahimovic Que, madre mía Por la banda izquierda Tenemos a Neymar El Skiller Media 92 Por la banda derecha Tenemos a Gareth Bale El que no se cansa de correr Media 90 De extremo derecho tenemos a Lionel Messi Media 93 Extremo izquierdo tenemos a Cristiano Ronaldo El mejor del juego Y de delantero centro derecho a Robert Lewandowski Media 90 Y de delantero centro izquierdo a Luis Suárez Media 92 O sea, una plantilla espectacular Pero Que yo creo que A ver Nadie no Pero muy poca gente va a poder tener en FIFA 17 Ya que son los 10 mejores jugadores que hay en FIFA 17 Repito, estoy diciendo FIFA 17 20 veces por lo menos Y ya os digo que O sea, esta plantilla va a ser brutal Además Zlatan No ha puesto al final 5 de skills Tiene 4 Neymar 5 de skills Cristiano 5 de skills Messi 4 de skills Bale 4 de skills Suárez No se ahora mismo las que tiene Robert Lewandowski 3 de skills O sea Muy importante Esta plantilla La cual A mi me gustaría tener Pero Dudo mucho que pueda tenerla Y bueno, o sea Quería enseñaros Los 10 mejores jugadores Por si alguno de vosotros no lo sabríais Ya que Bueno Hay gente que no está enterada De que ya han ido sacando información Los de Asport sobre FIFA 17 y tal Y bueno Yo Como mi canal es de FIFA Pues Que menos que intentar informaros Seguro que alguno De los 4.000 suscriptores que tengo Seguro que 10 Seguro que 10 Bueno Seguro que más No sé Seguro que más No sabíais Que habían revelado Las medias Para FIFA 17 Igualmente vais a tener En la descripción Tanto Como Withcamisetas.com Código de Andía 10 Que ya os lo he dicho antes Y La página de Asports Para que veáis vosotros mismos Las medias Del Jugador 50 Al jugador 1 O sea Los mejores Los mejores 50 Los podéis ver en la página web De Asports Lo vais a tener en la descripción Para que vosotros Veáis las estadísticas Y todo Y nada más O sea Tampoco Me puedo alargar más Tampoco puedo decir Muchas más cosas Tampoco quiero alargarme más Porque es que no se puede Y nada más chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Y de información Para Informaros más Sobre el FIFA 17 Y dejo aquí el vídeo Nos vemos Otro día En el canal Si queréis Porque Si no queréis Estoy dispuesto A matar a Manolo A Manolo A Manolo Si no dais like Y os suscribís Puede que lo mate Lo mato Con esta pistola Lo dicho Lo dicho chavales Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Chau